La nueva película de Isabel Coixet, Spain in a Day, pasa por sus últimos retoques. Alberto Iglesias es el encargado de componer la banda sonora de esta historia participativa para la que se han recibido 22.600 vídeos. La narración coral de un día en la vida de una amplia representación de españoles anónimos a los que se pedía que se grabasen a sí mismos. Spain in a Day ya está prácticamente terminado y Alberto Iglesias es el autor de su banda sonora. He tejido una música que tenga una relación con el día, con el amanecer, con el momento de las comidas, con el transcurso del día. Ganador de 10 premios Goya y nominado hasta en tres ocasiones para los Oscar, Alberto Iglesias nos asegura que el éxito es llegar al núcleo y que forme parte del relato. Es un arte de acompañar muy sigiloso que de vez en cuando cobra un protagonismo inesperado pero es entre el sigilo y contar realmente la verdad. Alberto Iglesias se muestra plenamente identificado con un proyecto en el que la música ayuda a mostrarnos un día en la vida de España contada por los españoles de a pie.